Sigo con la tercera, con el tercer pilar, la vivienda. ¿Por qué la vivienda? Ustedes saben cuántas casas deberían construirse en nuestro estado, 300 mil unidades de vivienda. Nosotros llegamos, bueno, se llevaron los proyectos de vivienda, se llevaron los recursos, todo lo adicional. Y nosotros, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Y el pueblo nos fue guiando. Nuestro mismo pueblo fue el que nos puso a pensar. Gobernador, nosotros queremos que usted nos ayude a mejorar la vivienda, nuestra vivienda. Yo vivo en un ranchito, yo vivo en una casa de cartón, gobernador. Pero yo no me quiero ir de allí. Yo no quiero que usted me agarre aquí los texos y usted me mande para otro lado. Tengo mis raíces aquí, toda mi vida aquí. Ayúdeme a hacer mi casa. Este año, este año, nuestro pueblo, sin alcabalos, sin nada ahí metido en el medio, ninguna mano oscura, nuestro pueblo hoy, más de 12 mil mirandinos recibieron una ayuda para mejorar su vivienda. Déjenme decirles algo. Quienes hemos podido ver cómo de la tabla pasamos al bloque y vamos a seguir. Ahí nos están atacando. El gobernador se convierte en populistas. El gobernador anda dando bloques. Bueno, sí, ¿cuál es el problema? Ojalá en vez de 12 mil, daría 100 mil. Porque quienes tienen responsabilidad en construir viviendas en este país, ustedes saben qué hacen con los recursos. Se quedan en los bolsillos. Aquí hemos entregado directamente a nuestro pueblo más de 51 mil millones de bolívares. 51 millones de bolívares que han ido directamente para atender el tema de la vivienda. A los más pobres de los pobres. No podemos desviarnos a los que están en cada parroquia, se los he dicho muchas veces. Nosotros tenemos que andar como misioneros. Nos metemos en un barrio y nosotros mismos vamos identificando. Yo recuerdo a una señora, le toqué yo la puerta. Un gobernador. Bueno, primero impresionaba ver al gobernador, porque aquí no se veía un gobernador. Aquí los trabajadores ni siquiera podían tocar al gobernador. Bueno, ni el pueblo. Gobernador, además, que dicen que no les gustaban las negras y los negros. Yo entiendo que no les gusten los negros, pero las negras... Bueno, pero fíjense. Entonces, y recuerdo, nosotros ahí tocando la puerta, en el tubi, por cierto. Una señora impresionada. Porque ella me dice, mire, pero es que yo no voté por usted. Digo, mi amor, con más razón vengo aquí a ayudarte. Porque yo vine a gobernar para ti también. Para ti y para todos. Entonces, ese es uno de nuestros árboles también. La vivienda. Ahí vamos. Educación, salud, vivienda. Voy a la otra. Seguridad. Nosotros con menos presupuestos. Sépa lo del comisario. Héctor, comandante bombero. Víctor, protección civil. Con menos recursos. No voy a traer los gráficos. Ya el martes iremos a la Asamblea Nacional. Pero fíjense. Nosotros con menos recursos. Con menos recursos. Nosotros llegamos aquí. Con menos recursos. 40% de incremento salarial a nuestros funcionarios de la policía. Acabamos con ese horario inhumano. Ese ser humano aguanta 24 horas para descansar 24 y regresar 24. Ningún ser humano. Mire, nadie aguanta eso. Nadie. Ahí está. Su incremento salarial. Su cambio de horario. Nos pusieron, bueno, no vamos a hablar del pasado, pero ha sido muy difícil reinstitucionalizar un cuerpo de seguridad. Yo lamento, comisario, aprovecho aquí nada más para hacer una perlita. Yo lamento que en Venezuela, yo ayer estaba muy atento con el tema de la policía nacional. Y yo estoy de acuerdo que en Venezuela arrancó mal la policía nacional en Venezuela. Debo decirle, porque déjeme decirle, déjeme decirle, en Miranda entendemos lo que es la institucionalidad. Nosotros en Miranda entendemos que a una comisaría de la policía, a un cuartel de bomberos, a una estación de bomberos, a un puesto de protección civil, no se va a encontrar ningún color político ni se va a hablar de un partido político. Así que yo hoy a la seguridad, que va a continuar, yo le ratifico hoy a ustedes tres mi compromiso institucional y apolítico con los cuerpos de seguridad de Miranda. Que no se les olvide a nadie que la policía de Miranda, los bomberos de Miranda y la protección civil de Miranda son del pueblo de Miranda y del estado de Miranda, no de ningún partido político, de ninguno. Cuarto árbol y voy al quinto. Y todos se conectan entre ellos. Alguien me diría, bueno, gobernador, ¿y el deporte? El deporte está en la educación, el deporte está en la seguridad. Gobernador, la cultura, la cultura está en la educación, la cultura está en la seguridad. Todo va unido, no es que aquí son unos más importantes que otros. Estoy hablando de cuáles son los cinco árboles. Cinco. Cinco, como una mano. Igualito, los dedos de una mano. Y voy al quinto. Hay uno solo que sí es el que va de primero, que es la educación. Ese sí está de primero. Aquí hubo autoridades de educación, yo los vi en periódicos, pintando palomas y groserías. Déjenme decirles también, eso más nunca volverá a este estado, más nunca. Entonces, fíjense, el último, el quinto, es el empleo. Es el empleo. La Miranda productiva. La Miranda con vocación agrícola. La Miranda del cacao. La Miranda de la mandarina. La Miranda, aquí que estamos en los altos mirandinos, productora de pollo, nos llega el olor siempre. Pero sabemos que casi el 20% del pollo es de aquí, de los altos mirandinos.